Vamos a aprovechar estos minutos que quedan de Brisas Primera Edición hasta que llega María Luz Duvedu con Plan Luz para hablar con el Intendente Municipal, el doctor Carlos Fernando Arroyo que está en línea con nosotros. Carlos Aldo de Curlo saluda. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos, Carlos. Muy amable. En principio, está cerrando el primer año de una gestión que no ha sido nada fácil. ¿Qué balance sintético nos puede hacer de este primer año de Carlos Arroyo como Intendente de Mar del Plata? La gestión ha sido muy difícil por la complejidad de toda la estructura de deuda que hemos heredado a lo que se debe a que nos han dejado un aparato municipal con muchas falencias, con muchos elementos técnicos destruidos, con una desorganización administrativa notable. En fin, nos hemos dedicado a reconstruir todo lo posible en este año. Y a comenzar a pagar las deudas, ¿no? Hay que hacer siempre honor a la palabra empeñada. Estamos todavía en ese camino. Estamos recuperándonos rápidamente. Yo le voy a ser franco. Le pondría una S suficiente. He hecho todo lo posible, lo humanamente posible, dentro de las muy limitadas condiciones y situaciones angustiantes que hemos vivido durante todo un año. No se olvide que aquí, si le faltaban dos pesos, era un problema con el personal. Si faltaban dos pesos, era un problema con los residuos. Si faltaban dos pesos, un tema con los medicamentos o con la atención de la salud. Es toda una historia muy compleja en donde, si faltan los recursos, no se pueden atender las necesidades que son esenciales para la población. Yo he recibido una herencia muy pesada. He luchado desnudadamente para llevar adelante. Yo creo que el hecho de que hayamos podido aguantar un año administrando una municipalidad quebrada que representa más de dos provincias argentinas en cuanto a población y poder económico, ya de por sí es un éxito, creo yo. Intendente Gastón Trixo, que lo saluda. Buenos días, ¿cómo le va? Buen día, muy bien. Bien, muy bien. En principio, ¿hay alguna cuenta pendiente? Quiero decir, no con todo lo que queda por hacer, que es mucho y siempre lo será, sino por lo que usted tenía previsto para este año. Y sí, hay un montón de cosas. Por empezar, el tema de las fotomultas, que es un tema que usted sabe, han confundido a algunas personas porque los actos administrativos están sujetos a la jurisdicción judicial, a la actividad judicial, pero no los actos políticos. Los actos políticos tienen que ver con el mérito de la conveniencia. Y según la ley orgánica municipal, el intendente tiene la capacidad para anular o no aplicar una licitación a siempre y cuando tome la decisión antes de la firma de los contratos de concesión respectivos. Yo me limité a utilizar esta facultad legal en mérito a la representación que invisto y decidí que por conveniencia no podía a una municipalidad que ya estaba quebrada, que estaba recibiendo una deuda de mil millones de pesos, firmar un contrato por el cual inicialmente tenía que gastar 200 millones más para poner en funcionamiento un sistema de control que después se comprometía a un mínimo de resultados por mes porque si no tenía que pagar una diferencia que podía llegar actualizada hoy a más de 30 millones de pesos. O sea, una locura desde un punto de vista económico y por lo tanto decidí hacer una nueva licitación. La nueva licitación está funcionando conforme a las reglas iguales a las que tenemos nosotros de más de 80 partidos de toda la provincia de Buenos Aires. Hay algunos partidos como el Tigre o como Chascomús que no están administrados por intendentes de Cambiemos y sin embargo están gozando hoy del sistema. Entonces creo que todo esto es parte de una manera política descabellada como tantas otras que han intentado. Es obvio que hay un persistente ataque a mi administración todos los días, prácticamente, de cosas sin sentido. Pero afortunadamente Mar del Plata es una gran ciudad pero en el fondo un pueblo. Todos nos conocemos, todo el mundo sabe ya qué es lo que está pasando y nadie cree en las mentiras. Por lo tanto, todo sigue bien para mí, ¿no? Intendente, cuando habla de un ataque constante a su administración ¿a quién se refiere? No, mire, trato de no emitir el juicio de culpabilidad porque eso la población lo sabe perfectamente bien. No me haga a mí generar la posibilidad de una demanda judicial, un problema. La población sabe perfectamente bien cómo es el juego de intereses. El problema es que acá cuando yo llegué había mucha gente que tenía cada uno un negocio, ¿no es cierto? O un kiosco. Y yo trabajo para toda la población de Mar del Plata y trato de romper con todos los kioscos. Esto tiene que ser un sistema bien democrático, bien libre, bien transparente en donde cada peso que un constituyente pone tenga una justificación de gasto. Y es lo que estoy buscando lograr y es lo que vamos a hacer, ¿no? Por el tema de las fotomultas, Carlos, le piden que el Secretario de Gobierno, el doctor Alejandro Vicente, de explicaciones en el Consejo Deliberante. Lo va a hacer, Alejandro Vicente, por un lado. Y por otro lado, una vez que la denuncia el fiscal Petigiani siga su curso, se investigue cómo está el expediente, ¿recién allí se va a poder tratar el tema fotomultas? No, yo entiendo que no, porque vamos a analizarlo. Si usted lo quiere ver desde el punto de vista jurídico, yo le explico una cosa. Un proyecto no tiene materialidad, corpus jurídico, para ser juzgado. Si es simplemente un proyecto, no hay un hecho hasta ahora en materia objeto de juzgamiento. Primer tema. Segundo tema. Si el 40% puede tocar la ley de tránsito en cuanto a la productividad, el 16% que prevía el proyecto Pulti no lo toca, que es un tema de pesos nada más, ¿acaso es ladrón el que roba 15 pesos y no es ladrón el que roba 1? Yo hago esa pregunta, razones. Entonces, esto no tiene pie ni cabeza. Es una cosa que jurídicamente hablando no hay significación, no hay trascendencia. No puede haber una lista de delitos prácticamente todo el código penal sobre la base de algo que ni siquiera es ordenanza. Además, le vuelvo a reiterar, hay dos tipos de actos, los administrativos y los políticos. Los actos administrativos están sometidos al control judicial y esto es una decisión incluso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los actos políticos, no, porque tienen que ver con el mérito o la conveniencia. Si yo tengo 10 pesos y tengo que decir, entre comprar una ambulancia y una escuela, la decisión es facultad mía, para eso el pueblo me votó. La justicia no puede meterse en el tema. Creo que está claro. Intendente, ¿esta semana podría cerrar con algunas novedades en cuanto al acuerdo por paritarias con los empleados municipales? No tenga ninguna duda que así va a ser. Yo tengo también, se lo quiero aclarar, porque se ha escrito y se ha hablado y todo, y yo veo a veces cosas absolutamente equivocadas. Yo tengo una absoluta muy buena relación con todo el gremio municipal. Siento gran respeto por todos sus integrantes, ellos hacen muy bien su trabajo, yo trato de hacer muy bien el mío, y de la puja y discusión entre ellos y nosotros, tiene que surgir lo que sea más justo y más conveniente para la ciudad. Esta es la pura realidad. Entonces, no tengo ninguna duda que vamos a llegar a un acuerdo, véalo como positivo, estese seguro que es así, que no va a haber más conflictos, y que nosotros vamos a llegar a un acuerdo, porque hay gente muy inteligente, que sabe hasta dónde puede exigir, yo también de alguna manera me imagino hasta dónde puedo llegar en las concesiones, porque ambos, tanto el sindicato como yo, y como la administración, queremos lo mejor para la ciudad de Mar del Plata y para el Partido General de Prodeón, para Batán, Mar del Plata. Por lo demás, ya prácticamente pisando la apertura del mes de enero, Intendente, se han ido acomodando, por lo menos las previsiones de los distintos sectores, y en función de los relevamientos que vamos haciendo, hoteleros, gastronómicos, balnearios, parece que vamos a tener una temporada más que aceptable, ¿no? Miren, siempre las malas ideas traen mala suerte, y las buenas ideas traen buena suerte, ¿no es cierto? Yo siempre tuve muy buenos pensamientos al respecto, yo sé que Mar del Plata va a tener una buena temporada, va a ser una temporada muy numerosa en gente y en resultados, sinceramente tampoco nos podemos hacer ilusiones con respecto a que los ingresos medios del turista sean muy elevados, porque no estamos en una época de vaca cruz y gorda, ¿no es cierto? Estamos en una época de vaca flaca, el tema no es solamente en Argentina, es en Europa también, los que sepan las bellitudes que están sufriendo Francia, Alemania, la política de Estados Unidos también está complicada con el triunfo de Trump, en fin. Hay toda una cantidad de temas internacionales que nos afectan y mucho, esto yo soy profesor de economía, y esto se lo puedo decir, por lo tanto es poco probable que el poder adquisitivo del argentino medio sufra una explosión y pasemos a ganar una realidad de dinero de la noche a la mañana, esto no va a ocurrir, vamos a mejorar, pero va a ser lento, el proceso es lento, no queda otro camino, lamentablemente es así, la administración es seria, es responsable, es transparente, pero no se pueden hacer milagros. Quien le hable de milagros le miente, acá hay que volver a los valores del pasado, hay que poner muchas horas, mucho trabajo, va a haber que poner una gran cuota de sacrificio, una gran cuota de renunciamiento de parte de demasiados políticos ambiciosos, y posiblemente con un poquito más de amor belgraniano vamos a llamar la parte de adelante. Carlos, con el tema del aumento del transporte público de pasajeros, ¿usted cree que el Consejo Liberante lo va a tratar, lo va a definir o lo tendrá que hacer usted? No, yo creo que el Consejo Liberante lo va a definir, en realidad es una atribución específica de los señores concejales, yo soy republicano, muy devoto y defensor de la división de poderes, un fanático de la república, esta es una atribución que por la ley orgánica municipal le corresponde al Consejo Liberante, es la representación del pueblo, no un intendente con aspiraciones de monarca, ¿entiendes? Es la representación del pueblo la que tiene que resolver cuánto pagan los usuarios por una tarifa, y eso es lo que yo voy a defender, yo creo que es lo que el Consejo Liberante va a hacer, los concejales son hombres responsables, conocen, saben, y cuando llegue el momento van a tomar la decisión justa, de última, nunca voy a evadir mis responsabilidades, porque tampoco puedo dejar que la ciudad se convierta en un pandemonio, porque no tenga transporte, pero la verdad es que es una facultad privativa, exclusiva, del Consejo Liberante, es así, razones políticas oportunistas no pueden prevalecer, en otros tiempos se han derivado de las facultades, como para decir, yo me saco esto de encima, pero bueno, gobernar no es solamente ganar votos, también es perderlos, ¿me entiendes? Las medidas hay que tomarlas, a veces son dolorosas, al médico no le gusta cortar una pierna, pero a veces la tiene que cortar, porque así salga la vida de la enfermedad. Carlos, seguramente que mañana va a estar en distintos medios de la ciudad de Mar del Plata, porque está en los medios digitales, ¿qué pasa con el Teatro Colón? ¿Puede llegar a dejar de ser municipal? Hace más de un mes yo di órdenes de juntar recursos para comenzar a reparar ese teatro que hace más de 3 o 4 años, que debiera haberse reparado, no se pudo hacer, yo no lo pude hacer por juntar recursos, pero las órdenes las di. Estamos abocados a esa tarea, y de poner todo en condiciones. Para mí el Teatro Colón debe continuar en la medida de lo posible, esto no depende todo de mí, obviamente va a dejarla con sus dueños, debe continuar en la órdenes de la municipal, en tanto y en cuanto yo las órdenes que he dado es que el Teatro Colón sirva para divulgación de la cultura dentro de Mar del Plata, basándonos en la orquesta que tenemos de tango, que es buenísima, basándose en la orquesta que tenemos, que es extraordinaria, y en la sinfónica, ¿no es cierto? No, y dándole preferencia a todos artistas y conjuntos de teatro o de revistas, de lo que fuere, de origen marplatense. Si fui muy claro en esto, no tengo interés en traer un éxito comercial porteño, tipo Tinelli, ni que haga 10 cuadras de cola para comprar entrada. Lo que quiero es que los cultores de la cultura, valga la petición marplatense, tengan un lugar donde expresarse, que sea marplatense. El Colón es un emblema de la ciudad de Mar del Plata, sería muy triste perderlo, yo voy a hacer lo imposible por mantenerlo. Lamento que las administraciones anteriores no hayan tenido los mismos criterios, pero bueno, yo no tengo un criterio comercialista con respecto al Colón, no es un tema para ganar dinero, es un tema para divulgar cultura. Carlos, ya estamos en el final, nos pasamos algunos minutos, ya viene María Luz de Obedú con Plan Luz, aquí a Radio Brisas. A lo mejor es el último contacto de este año, ¿qué le diría a los vecinos de General Pueyrredón cuando está cerrando el año 2016 el Intendente Municipal, Carlos Arroyo? Bueno, primero que les deseo un feliz año, un próspero año 2017 a todos los vecinos de General Pueyrredón, esto es obvio. Que la felicidad de Dios acompañe a todos y cada uno de los habitantes de este partido en sus mejores aspiraciones. Y también les digo que tengan fe, nosotros vamos lentos, pero vamos seguros. Tenemos un objetivo, tenemos un proyecto, yo he dado instrucciones para que el nuevo presupuesto apunte fundamentalmente a las cuestiones sociales, a las cuestiones médicas, sanitarias, y a las cuestiones educativas, y tal, no esperen que haya otra pirámide de Keops, otro lugar para desembarcar turistas, o algún otro museo del mar, porque no lo voy a hacer. Voy a hacer, sí, ayuda social, voy a tratar de mejorar todas las escuelas, voy a comprar más ambulancias, como ya compramos cinco, tenemos cinco ambulancias, que son un orgullo. Vamos a tratar de seguir impulsando a la gobernadora para que siga reparando el hospital de la comunidad que es tan importante para nosotros, habilitar, si es posible, el hospital que está en la avenida, en la calle, en la avenida Juan B. Justo, que lo consideramos fundamental por las camas que contiene, etc. Vamos a seguir potenciando a la unidad gerontológica que fue mi creación y que está funcionando en este momento bajo la dirección del doctor Paz, aunque muy pocas plantenses lo conocen. En fin, vamos a seguir con lo que tenemos que seguir, que son las cosas básicas. Carlos, un abrazo. Gracias por estos minutos de charla, que termine muy bien el año y que sea muy bueno el año 2017. Si le va bien, creo que nos va a ir bien a los marplateses. Un abrazo a toda la gente de Brisa, así que sea un próspero año. Se lo merecen porque son los mejores de Mar del Plata. Un abrazo. Muchas gracias, muy amable. El Intendente Municipal, el doctor Carlos Fernando Arroyo.